¿Sabías que cada día es un regalo de Dios? Como joven, seguramente tienes muchas preguntas y pocas respuestas. Bienvenido, bienvenida, a la devoción matutina para jóvenes. Un enfoque diferente para alguien como tú. Prepárate para esta gran aventura. Hola amigo y amiga, ¿cómo estás? ¿Listo para ir al trabajo? ¿Listo para ir tal vez a la universidad? No lo sé. Pero cualquier actividad que tengas que realizar, primero te invito a que te quedes conmigo. Tan solo unos minutos y así juntos estudiaremos la palabra de Dios a través de la devoción matutina para jóvenes, que hoy nos trae como título ¿Qué hubiera pasado si…? El texto bíblico lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 11 verso 31 que nos dice, Tomó Tare a su hijo Abrán y a Lod hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abrán. ¿Qué hubiera pasado si Tare y su familia no hubieran salido de Ur? No lo sabemos con certeza. ¿Podrían haber sido objeto de una de las muchas reyertas entre elemitas y los otros pueblos? ¿Podrían haber hecho política y alcanzado puestos de honor? ¿Podrían haber hablado de Jehová y que multitudes se conviertan a él? Podrían, pero no fue así. ¿Qué hubiera pasado si Abrán no hubiera dejado a Arán? No lo sabemos con certeza. ¿Podría haberse establecido comercialmente en el lugar y abierto rutas de negocios con Egipto? ¿Podrían haberse asimilado y convertido a la idolatría? Podrían, pero no fue así. ¿Qué hubiera pasado si Abraham no hubiera ido a Moria? No lo sabemos con certeza. ¿Podría haber abandonado la fe en Jehová? ¿Podría haberse convertido en un teólogo que argumentara que el Dios verdadero nunca puede pedir sacrificios porque no lo es propio? Podría, pero no fue así. Sabemos que Tare y su familia salieron de Ur y se hicieron un viaje de más de un millar de kilómetros. Sabemos que Abraham y su familia abandonaron a Arán, aunque les iba muy bien económicamente. Sabemos que con todo el dolor de su corazón, Abraham caminó con su hijo Isaac a este monte Moria y estuvo a punto de sacrificarlo. Sabemos que en aquella familia se daba importancia a las propuestas de Dios y se reaccionaba de forma positiva. Hay un tipo de ficción novelesca que se denomina Ucranía. Consiste en relatos que toman hechos reales, pero alteran un evento de manera que todo cambia. Ese evento es conocido como punto Hombar y la pregunta que se plantea es ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si los nazis hubieran vencido? ¿Y si el cristianismo no hubiese persistido? ¿Y si hubiera ganado la Armada Invencible? ¿Qué a la gente le fascina ese tipo de fantasías? Vivimos tiempos de religión, ficción, de debate sobre lo que hubiera pasado, de especialistas en la búsqueda de posibilidades. Pero no fue así. Abraham, Moisés, David, María, Pedro, Pablo fueron fieles a Dios. Y Dios fue fiel a sus hijos y llegó Jesús. Vivió, sanó, amó, murió y resucitó por nosotros. No es ficción, sino realidad. Una realidad aplastante y esperanzadora. ¿Podría haber sido de otra manera? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que fue así. Y como dijo Pablo sin dudar, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Joven y señorita, así es. Cristo vino y es una realidad. Él resucitó para darnos vida eterna a ti y a mí. Tan solo abrázate esa promesa porque Cristo viene. Viene por cada uno de sus hijos. Y nunca dudemos y vivamos con esperanza. Nos vemos. No lo digas. Hay más preguntas, ¿verdad? No te preocupes. Para jóvenes como tú, tenemos muchos temas. Uno más interesante que el otro. Gracias a Canaan 7 Day Adventist Church and DR Ministries.